Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Ante el poco interés ciudadano de participar en las elecciones, cámaras empresariales lanzaron Guanajuato 2021, con la que buscan alentar al voto, sobre todo en los jóvenes. Asegurando que son apartidistas, a través de conferencias, campañas informativas y un debate ciudadano que será el próximo 18 de mayo, buscarán dicha motivación, pero también quieren que los aspirantes a un puesto público firmen compromisos de trabajo. Alberto Rones Escoto, presidente de la Coparmex Capítulo León, explicó que en el pasado proceso electoral Guanajuato fue el tercer estado que menos votó, con apenas el 53.2%, mientras que otros estados como Yucatán alcanzaron un 74%. Guanajuato 2021 llevará a cabo también un libro de propuestas que tendrá siete ejes impulsado por empresarios y ciudadanos, y que se pedirá firmen los candidatos. Estos compromisos serán vigilados por ciudadanos para su cumplimiento. Entre los eventos, la primera conferencia virtual es el 9 de febrero, bajo el nombre Abstencionismo, el partido más grande de México y Guanajuato, dirigida por la comunicadora Jennifer Marcocchio, con el invitado Jaime Juárez Jaso, presidente del Consejo Local del INE. El próximo 18 de mayo a las 6 de la tarde se espera contar con los candidatos a la Alcaldía de León y la forma de llevarlo a cabo dependerá del semáforo de reactivación económica. El descenso de contagios diarios de COVID-19 duró poco en Guanajuato, pues este jueves se alcanzó un pico de 648 nuevos positivos que llevan a la entidad a más de 100.000. La Secretaría de Salud de Guanajuato detalló que de los 648 nuevos pacientes, León concentra 136, le sigue San Francisco del Rincón con 61, Guanajuato Capital con 52 e Irapuato con 42. Mientras que del total acumulado, 93.717 se reportan como ya recuperados, 3.809 como casos activos, mientras que 2.209 siguen en investigación. Además, se notó que el incremento también fue en las defunciones, al ser reportadas 104 personas fallecidas, de las que el mayor número se registró también en la Ciudad de León. Actualmente hay 973 personas hospitalizadas, 838 graves, 107 en estado crítico y 28 estables. La Fiscalía General del Estado informó esta tarde que fue detenido otro líder del grupo criminal de Santa Rosa de Lima, Juan N. alias El Teco. De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía en un comunicado compartido en sus redes sociales, el Teco participó en el multihomicidio registrado en un bar en Jaral del Progreso el pasado 27 de septiembre de 2020. El detenido será puesto a disposición de un juez y se solicitará audiencia donde un agente del Ministerio Público especializado le formulará la imputación, a efecto de que éste sea vinculado a proceso penal. Todos los detalles los puedes encontrar como siempre a través de zonafranca.mx, lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.